Pero por lo único que aboga, además del trabajo, es por la imaginación y por el amor. Todo esto se va a dar, hay un montón de cosas que usted ve, un montón de cosas, de problemas que hay detrás. Esto es muy difícil para nosotros. Yo soy el único palo común y muy normal. Y ahora tú pensando que ya no soy acá, y ha sido conmigo ahora, pero sin mirar. Que la verdad no está teniendo la eternidad, no está teniendo la eternidad, no está teniendo la eternidad. No está teniendo la eternidad, no está teniendo la eternidad. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!